Buenos días guapis, bienvenidas a un nuevo vlog. ¿Queréis ver qué hacemos hoy? Pues quédate que comenzamos. Hola guapis, mirad aquí estamos de nuevo. Miércoles 20 de marzo, 8 y 40. A punto de irme a trabajar, pero como siempre me gusta pasarme por aquí para enseñaros mi look del día. Y fijaros, hoy el look es muy sencillo porque es totalmente negro. Llevo esta camisa que me encanta porque es de esfera y por delante es camisa, pero por detrás es tela de camiseta, entonces es súper cómodo. Y luego lo que llevo es de Leftys, mirad este artillito. ¿Veis que es largo, entero? Es muy suavecito. Yo creo que es de Leftys, no, es de Primark, miento, es de Primark. Os lo enseñé en el haul de compras de invierno, no lo había estrenado y es el primer día que lo pongo, porque aunque parece que hoy hace buen día, pero luego refresca. Entonces yo no me gusta salir todavía con una chaquetita muy fina. Me llevo mi abriguito así y listo. Y nada, y mirad. Ah, bueno, y de complemento me he cogido este bolsito que es de Leftys, que es, pues eso, un básico negro, monísimo y tal cual. Y luego mirad, quería enseñaros, que me ha regalado una amiga, este set de colonias de Zara, que viene una muestra de cuatro de los perfumes que ellos tienen. Fijaros. Pero es que me parece súper original. Yo hoy me he echado esta, que es la de invierno, pero me gusta porque tiene tonos de vainilla y a mí la vainilla es mi perfume favorito. Y fijaros, lo que tiene de original es que es tipo Rolo en la aplicación. ¿Veis? Entonces, para llevarlo en el bolso me parece espectacular. Para repasarte así a lo largo del día, la verdad... Uy, se me ha quedado aquí pegada la etiqueta. La verdad es que me ha gustado muchísimo. Y digo, voy a enseñárselo a las guapis, a ver si lo conocían este kit de Zara. De todas formas, voy a intentar buscar en la página web de Zara el enlace. Yo os lo dejo por aquí, ya sí os dejo también el precio. Pero ya os digo, que para llevar en el bolso me ha parecido súper original. Me imagino que tendrán también la colonia normal. O a lo mejor no, a lo mejor es una edición limitada con las cuatro perfumes. No sé, bueno, investigaré y ya os contaré. Y nada guapis, poco más. Por cierto, se me olvidó enseñaros el probiótico que me mandó la de digestivo. Mirad, son estos sobres, que me ha mandado uno al día durante 30 días. Llevo poquito con ello, pero he de decir que ya lo empiezo a notar porque esta zona de aquí está más relajada. Como que las digestiones se me hacen menos pesada. También es verdad que ya sabéis que estoy un poco más estricta con la dieta. Lo que me ha hecho gracia es que su principal ingrediente, el primero que sale, es fécula de patata. O sea, pues nada, yo aquí muerta por no comerme una patata. Y aquí lo primero que hay es fécula de patata. Bueno, no sé. El caso. Es sin receta médica, con lo cual una pasta, porque casi 40 euritos. Pero, en fin, si esto me va a ayudar a sentirme mejor, bienvenido sea que para eso tenemos el dinero, para cuidarnos. Así que nada, ya os digo, que esto alguna me habíais preguntado por privado que quiera lo que me había mandado, pues esto es. Y nada guapis, os voy a dejar ahora unos segunditos, que yo me voy a Madrid a trabajar, pero en unos segunditos estoy de nuevo con vosotras. Así que nada, nos vemos ahora. Chao, chao. Guapis, vida real. Mirad en qué estado me encuentro. Me ha sido imposible grabaros más contenido para que tengáis vídeo el domingo pasado, pero es que de verdad, el catarro ha ido a peor. Y aparte he tenido una contractura. Bueno, sigo teniendo toda esta zona muy contracturada. Yo me imagino que de las horas que paso en el ordenador. Y bueno, he tenido que ir al fisio, todavía tengo más citas para... Ahora mismo me duele, buf, una barbaridad. Y nada, que vida real, que es que no siempre se está estupendo y maravilloso. Que por cierto, el estado del pelo es ya increíble. Así que lo bueno, hay que sacarle siempre algo positivo a lo bueno de estar un poco pachucha, es que te paras a pensar y a darte cuenta de que te tienes que cuidar. Porque hay que cuidarse, si no, no se está al 100%. Así que me he reservado. De esta semana, lunes y martes. Vosotros ya estáis viendo esto, que ya es miércoles. El lunes he pedido cita en la peluquería para solucionar esto. Con lo cual, espero que antes de que veáis este vídeo, esto esté solucionado. Y el martes tengo otra cita en el fisio. Y nada, pues poquito a poco. Luego el miércoles sí que tengo trabajo, tengo reuniones que no he podido agendar en otro momento. Y luego ya, pues estamos de Semana Santa. Con lo cual, ahí son cuatro días para descansar. Que yo quería aprovechar a hacer la limpieza de primavera. Pero va a depender de cómo esté este querido. Si no, pues nada, se hará en otro momento que no pasa nada. También tengo que preparar el primer viaje de los que os comenté. Que todavía no sé muy bien cuándo me voy a ir. Pero bueno, ya lo prepararé. Mirad, aquí tengo que acabo de doblar dos secadoras que tenía acumuladas. Y estoy viendo... Mirad, os voy a dar la vuelta a la cámara. Me estoy poniendo nerviosa de ver... Bueno, esto está todo todavía así porque no he colocado nada. Pero a ver si sois capaces de verlo. Mirad, ¿veis todos los pelitos de Pepe? Bueno, ahora mismo en primavera esto lo limpio, os prometo, ¿eh? Cuatro o cinco veces al día y siempre está así. Madre mía, si tuviera sofás de tapicería normal no sé qué sería porque es horrible. O sea, es que fijaros. Fijaros todo lo que pierde el angelito. Voy a ver si consigo cita con la peluquería para que le descarguen. Que la otra vez cuando le hicieron la descarga le vino bastante bien. Y voy a ver porque por más que lo cepillamos nosotros es un conteo a diario. Es horrible. Perdón. Así que nada, voy a colocar todo eso y a ver qué hacemos hoy, guapis. Guapis, parece que pues eso, llegan las vacaciones, se estropea el tiempo. Pero yo os quería enseñar cómo va el tema de la huerta. Ya os dije que en estos días queríamos aprovechar a ir preparando este terreno. Y bueno, aquí hay trabajito para rato. Así que le pedimos a la persona que viene a ayudarnos con lo gordo en el jardín, arizónicas y demás, al jardinero, que le diera una vuelta. Fijaros ahí, han salido patatas por todos los lados. Increíble. Pero bueno, hemos quitado ya la valla de en medio, todos los bloques y ya se ha aplanado la zona. Queda por limpiar allí al fondo bastante. Ahora pues está todo por ahí quitadito. Y importante pues eso, ir moviendo. Aquí donde la compostera igual se ha empezado a limpiar. Y me temo que en estos días pues no va a ser posible terminarlo. Mirad. Estoy aquí contentilla porque mirad cómo está empezando a brotar. La higuera. Tiene aquí... Tiene aquí... Jo, es que esto es un higuito. Qué bonito. Qué bonito. Pero bueno, muchas ganas, mucha ilusión por ir preparando esto. Estoy deseando ver mis surcos. ¿Eh? ¿Qué os parece? Jolín. Se han encendido ya las luces y eso que todavía no está tan oscuro. Está el sensor un poco sensible. Y nada, os quería enseñar eso antes de que anochezca porque quería que vierais cómo va la huerta. Guapis, voy bastante mejor con el resfriado. Gracias por la compresión y por todos vuestros mensajes de cariño en el post que subí el domingo. Porque de verdad que me fue imposible ponerme a grabar. El jueves y el viernes estuve horrible, horrible. El sábado remonté un poquito pero me tocó adelantar trabajo que había dejado atrasado. Con lo cual tampoco pude grabar. Y nada, ya desde entonces voy grabando os trocitos para que tengáis vídeo para el miércoles. Entonces, mirad, ahora estaba aquí que me han mandado otra vez por Amazon esta casa que ya os enseñé una tetera. Pues me han mandado otra distinta. La verdad es que me hace muchísima ilusión porque mirad, es algo que no tenía. Y oye, pues ahora por falta de una, tengo dos. Están súper bien de precio. Os voy a dejar abajo el enlace en la caja de información. Y mirad qué mona. Es que es cuadradita. Me parece súper original. Voy a ver si os grabo luego. La lavaré y a ver si os grabo luego. Pues eso, para que la veáis funcional. Pero vamos, monísima, monísima, monísima. Muchísimas gracias. Me encanta y os la recomiendo muy, muy mucho porque la otra ya la hemos utilizado en varias ocasiones. Me estoy aficionando yo a esto de los tés. Bueno, de los tés no, de los roibos. No, que es una alternativa un poco más saludable puesto que no lleva ni teína ni cafeína. Y están bastante bien. Así que nada, esto os lo quería enseñar que me moría de ganas por abrirlo y compartirlo con vosotros. Y también, como no, fijaros lo que me ha llegado. Un pedido de Procis. Que este mes he intentado que traiga cosas distintas. Pues bueno, para que vayamos viendo producitos nuevos. Aunque alguno es lo de siempre, pero alguno original he traído. Os enseñé en alguno de los pedidos anteriores que me había cogido una mascarilla capilar. Oye, habéis visto que he ido a la peluquería. ¿Eh? ¿Qué os parece? Se me había olvidado. Me he puesto aquí a grabar como si nada. Y sí, por fin he ido a arreglarme el pelo. Y aparte del corte, pues ya que estaba he dicho, mira, pues ponme las mechas. Que ya sabéis que la última vez me teñí yo aquí porque me era imposible sacar tiempo. Pero me armé de valor y dije, bueno, pues echamos la mañana a la peluquería. Pero ya me vengo con el completo para estos días de Semana Santa pues estar un poco más apañada. Y nada, lo que os decía. Que me había cogido la mascarilla, esta de protección y color. Me ha gustado bastante la mascarilla. Tienen un precio bastante asequible. Así que he cogido también el acondicionador. Y bueno, pues lo probaré y os contaré. Pero a nada que funcione. La mitad de bien de la mascarilla se queda en mis favoritos. Mirad, otra de las cosas que me gustan bastante de Procis son que tienen aquí unos sobres de infusiones libres de azúcares pero con sabores. Y es por infusiones, pero no, realmente no son unas infusiones. Son unos polvitos para echar al agua que los convierten en una bebida pues con sabores para que no te cueste beber el agua. Pero con bajo en azúcares. Algo importante. Entonces, pues bueno, ahora que llega el veranito y quieres un refresco, en vez de tomarte un refresco que están llenos de azúcar, pues te tomas un sobrecito de estos. Y oye tan a gusto. Además, tiene la ventaja de que lleva vitamina C, con lo cual doble. Vienen ocho sobrecitos. Mirad esto para que veáis. Yo los he cogido de fresa y plátano porque es una mezcla que me gusta bastante. Y veis, son sobrecitos así que lo que os digo, lo disuelves en agua. Esto no sé si es para un vaso o para un litro, ya no me acuerdo. Creo que es para un vaso. ¿Cómo huele? Madre mía. Bueno, lo disuelves en agua y oye, pues tienes, ah no, mira, pone aquí un stick. Es para un litro y medio de agua. Entonces, fijaros, con ocho tienes para un montón. Y pues eso, en veranito cuando tienes apetencia de un refresco, pues una opción más saludable. Otra de las cosas que es de mis favoritísimos ya, son los patés que tienen. Normalmente cojo el de sardinas, pero yo he cogido este de salmón, que seguro que también está delicioso. Y además lleva aceite de oliva, con lo cual, genial. Más cositas. La última vez cogí pistachos y, bueno, normalmente suelen estar agotadísimos. Esta vez he encontrado estos que vienen ya pelados. Los pistachos es, pues un picoteo saludable y me apetecía un montón. Otro picoteo menos saludable, pero que para de vez en cuando, porque están libres de azúcar. Yo no lo tomo porque sí que llevan gluten, pero en casa, estos gofres ya preparados, pues oye, para un caprichito así, mi madre y marido. Mirad, vienen así envueltos en bolsitas individuales. Incluso para llevártelo, que te vas a pasar al trabajo y para tener un tentempié, pues viene bien. Más cositas. Os digo que voy a coger cosas nuevas y ¿qué es lo que cojo? Lo de siempre. Lo siento, pero es que esto es un básico en mi despensa, que cuando no lo tengo con el pedido que me manda Proces de colaboración, lo compro aparte. Porque me chifla. O sea, es la merienda, cena más recurrente que hago. Un poquito de yogur de alpro de coco con esta granola. Me parece perfecto. Y luego mirad, ahora sí que viene lo nuevo que he cogido. Y esta vez, en vez de uno, he cogido dos. El año pasado, los que lleváis ya tiempo por aquí, no sé si os acordáis que me cogí las chanclas de Proces. Y la verdad que fueron una maravilla para todo el verano. Y este año, he visto que tienen un modelo distinto. Que por cierto, es que me chifla como huelen. O sea, es que huelen como a fresa. Es algo increíble. Bueno, mirad. Fijaos qué diseño más ergonómico tienen. O sea, la pinta era de súper cómodas. Y pues oye, que aunque vuelve a hacer frío, pero nada, tenemos aquí el calor. Ya sabéis que la primavera nos la solemos saltar. Y pasamos de las botas a las sandalias. Me encantó la forma y tienen una pintaza. Así que me he cogido dos modelos. O sea, dos modelos no. El mismo modelo en dos colores. Ese en negro. Y este en un color así como nude. Nude. No sé cómo se pronuncia, la verdad. Pero ya os digo que esto me ha gustado muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Además, no estaban caras. Estaban bien de precio. Lo podéis ver en la página web. Ya sabéis que os dejo abajo en la caja de información un enlace para que podáis entrar a ver todos estos productos. Y oye, esto me recuerda mucho a unas que ha sacado Adidas ahora. Una, que no me acuerdo cómo se llaman, pero cuestan un dineral. Y cuando lo vi dije, jo, pues mira, es del estilo de las Adidas. Y sí. Bueno. Estas de aquí. Vale. Adidas ha hecho un modelo así, más con la suela así de dientecitos, igual que esta. Lo que pasa que las de Adidas pues cuestan casi 200 euros. Y estas creo que estaban por 30. Y ya os digo que yo con la ropa y el calzado de Procis estoy encantada con la calidad que tienen. Así que las recomiendo muy, muy mucho. Ya sabéis que si no fueran buenas, no las recomendaría. Hubiera dejado de colaborar con ellos hace muchos años. Pero creo que el producto que tienen es de muy buena calidad y que merece la pena. Por eso os lo sigo trayendo como contenido al canal. Y nada, guapis. Voy a ver si recojo esto. Y ya a la hora que soy, poca cosa más me va a dar tiempo a hacer. Pero solo con esto he hecho la tareaza del día. Nos vemos ahora. Guapis, yo creo que os había contado que aparte del trancazo, he tenido toda esta zona de aquí súper cargada. Bueno, he tenido y tengo. Total que pedí cita en el fisio. Y vengo ahora y madre mía, qué paliza me ha dado. Efectivamente me ha dicho que todo esto lo tengo súper inflamado. Ya me lo noto yo. Y fijaros lo que os voy a decir. Aparte de tener esta zona inflamada, me noto como con inflamación. Y le estoy echando la culpa a esto. Llamarme loca. Pero, no sé, me ha parecido que los días que me lo tomo me encuentro más inflamada. Lo cual no es normal porque es justamente todo lo contrario. Así que no lo sé. No lo sé. Pero bueno, se lo he comentado también al fisio, que es una persona que aparte de fisioterapia, tiene un montón de terapias alternativas. Y me ha dicho que el que está tomando en probiótico, que es natural y que le funciona muy bien, es este. Así que, pues me lo he cogido para probar. Me lo he cogido. Y luego, un compuesto de alcachofa, cardomarino, diente de león, que es este de aquí, que se toman dos al día. Y digo, bueno, pues vamos a tratar un poco esa inflamación que me encuentro otra vez. He pedido cita para que cada 15 días ir a sesiones porque es verdad que saco poco tiempo para mí. Saco tiempo para todo, menos para mí. Y al final me pasa factura. Esa hay que ponerla al remedio, guapis. He empezado por las mechas y ahora sigo por el resto. Y mira, pues ya que me ha tocado salir, pasear a otro pueblo, me he pasado por un primor. ¿Por qué? Porque tenía las paletas que más me gustan de los ojos totalmente ya en las últimas. Y fijaros, esta de la marca Essence, que es una marca bastante baratita, pero a mí me gusta mucho cómo pigmentan. Esta tiene unos tonos así tierra muy suaves, muy baratita. Me ha gustado bastante y me la he cogido. Luego me he cogido también de Catrice este labial, que es mate, que pone que tenía hasta 12 horas de duración. Ya lo probaré y os contaré, pero... Me gusta, me gusta lo raro. Bueno, ahora obviamente pues me he pintado un trocito nada más. Pero bueno, me gusta mucho la sensación que deja en el labio, muy nutridito. No sé si me entiende. Pone eso, que tiene una duración de 12 horas. Y bueno, pues esto. Y luego de Rimmel, estas dos de Essence, de Strem, que me gustan muchísimo. Y también son económicas. Fijaros que me he traído las cuatro cositas por 18 euros. O sea, muy low cost. Muy low cost. Y nada guapis, voy a dejar aquí el vídeo de hoy. Ya sé que es cortito, pero como no me da la vida para grabar mucho, pues voy a empezar ya a grabar el siguiente, si os parece. Así que nada, aquí os dejo. Espero que tengáis unos felices días de Semana Santa. Ya me dejaréis en comentarios si sois de viajar en esta fecha o no. O aprovecháis para ver las procesiones o lo que hagáis en vuestras zonas. Y nada, nos vemos el domingo. Feliz semana guapis. Chau, chau.